Yo, yo que estamos aquí con un nuevo video y bueno chicos, y en este nuevo video, esta vez sobre Shumetsu no Harem y otra vez su polémica con Crunchyroll, pero antes que todo, los saludos de hoy son para... Esta es por una de las tres personitas que están viendo ahora mismo en pantalla, si quieres salir saliendo en el próximo video, comentame lo más rápido posible en este y saldrá saludando en el próximo. Muchas gracias por comentar. Bien, como muchos sabrán, la franquicia de Shumetsu no Harem ha dado mucho de que hablar después del estreno de su primer anime, bueno, del primer anime, del primer capítulo del anime, en la plataforma de Crunchyroll. Una plataforma que es de paga y donde se puede ver anime totalmente legal que muchas personas lo usan, porque no todos se van al anime legal como tú, por ejemplo. Estas son personas que tienen dinero y se quieren ver anime legal, y las personas que quieren ver este anime en esta plataforma han dado muchísimas quejas acerca de este. Pues prácticamente recordemos que Crunchyroll compró la licencia para poner este anime en su plataforma, pero únicamente con la censura. Crunchyroll parece ser que no quiso poner en su catálogo este anime sin la censura puesta. Pues prácticamente lo entiendo, porque si no, la plataforma sería algo más para contenido para adulto y no para toda la familia. Aunque bueno, no todos los animes son al sí. Pero bien, los capítulos han sido publicados normalmente con la censura, que recuerden que esta dicha censura solamente son puntos negros, pixeles negros, en donde se ve estas cosas que no se pueden mostrar. Pero con el capítulo que se estrenó hace unos días atrás, se hizo una caja bastante grande, pues prácticamente hubo censuras en donde únicamente se veía la pantalla en negro. No es broma, incluso les voy a enseñar imágenes aquí en pantalla. Ahora mismo, en donde se ve la pantalla completamente negro, pues sí, eso negro es totalmente una censura. Esto hizo bastantes quejas acerca de la plataforma diciendo que por qué no lo quitaban o por qué no ponían una censura más chida, una censura más bonita que se vea para este anime, que no solamente sean puntos negros o poner la pantalla en completamente negro. A esto Crunchyroll no se ha dado a conocer por qué lo hace o por qué no quiere cambiar al anime sin censura. Pero como dije anteriormente, creo que lo hace para poner la plataforma family friendly y no pasarla a una plataforma que tenga contenido para adultos. Así que no tenemos una solución de cómo quitar esta censura por la plataforma de Crunchyroll, sino que si tú quieres ver este anime sin la censura y todo normal, sin pixeles negros que te cubran la pantalla completa, lo tendrías que ver de manera ilegal, que es básicamente el único camino que te queda. Aunque recomiendo que no siempre consumas anime ilegal, sino que también estás pagando por esto, que está bien, perfecto. Pero cuando Crunchyroll la vaya a cagar o for animation, sí tomas esta opción segunda que sería ver anime ilegal. Pero no lo hagas porque así no estarías apoyando a la comunidad del anime para que estos se sigan continuando, por así decirlo. Pero bueno, esperemos que Crunchyroll no vaya a reinar otra franquicia con esta censura bastante fea. Así que si no te quieres perder nada relacionado a lo que digan de Shumetsu na Herem con una continuación o algo más, te pido que te suscribí y activa ese botón de la campanita para que YouTube te hace cada vez que suene un video. Pero bueno chicos, favoritos en todas las noticias que tenemos por ahora. Y antes de retirarme, te quiero pasar a recordar que ayer mismo subí un video muy bonito que si no quieres ver, te voy aquí a la tarjeta. Súmetele el click, tomas el video y te mandala automáticamente. Obviamente, es la vez de tu convencia. Pero bueno chicos, que ha sido todo, espero que os haya gustado, que les haya encantado. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!